¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La producción de anticuerpos es efectivamente eficaz. Perfecto Nelson, te subrayo esto porque a mí me parece muy importante, mucha gente nos pregunta todo el tiempo. Las dos cosas son importantes, ¿es segura? Porque no te puede hacer ningún daño y además te protege. Efectivamente, inclusive los estudios que se están viendo es que lo que se llama la combinación heteróloga, es decir, una vacuna de un tipo y otra de otro tipo, genera en algunos casos más anticuerpos que las dos dosis de la misma vacuna. Perfecto. Segunda pregunta de estas que estamos punteando el día de hoy, ¿por qué Sinopharm quedó afuera Nelson? Sinopharm quedó afuera porque hasta el momento en los estudios no se ha visto que en esta posibilidad tenga un nivel de eficacia que dé la seguridad y la efectividad que se aspira. No significa que esto esté terminado, pero es lo que se ha observado hasta ahora. Y mientras vemos la segunda pregunta que sigue, es importante también, los que tienen Sinopharm con doble dosis están tranquilos, están bien protegidos, no significa nada el hecho de que no entre como segunda dosis alternativa, ¿no? Efectivamente, es muy importante esto. Sinopharm, con las dos dosis a las cuales se está dando en un tiempo no mayor de entre 21 a 30 días, es eficaz para proteger a la persona contra el coronavirus, incluyendo la variante Delta. Insistimos entonces con el punto, Nelson, para que quede clarísimo. ¿Qué nivel de anticuerpos me garantiza la combinación? El nivel de anticuerpos que se ha observado hasta ahora y garantiza la documentación, en algunos casos es más alta de la que de por sí dan las dos dosis de la misma vacuna, que por supuesto es muy buena. Así que esto lo quiero marcar como elemento superador, indicando lo seguro que es lo otro, ¿sí? Nelson, mientras, vamos a hacer una pregunta más. No quiero combinar, porque eso venía por ahí. Sí. Mucha gente te dice, yo me di la primera de Sputnik, no quiero combinar. ¿Es riesgoso esperar la segunda dosis para que sea de Sputnik? A la luz de lo que representa la variante Delta, sí. Porque hoy el paradigma, Lucía y Diego, ustedes lo tienen muy presente, es poder tener las dos dosis de la vacuna. Entonces, esto lo estoy entendiendo, se está produciendo y por supuesto si la persona no quiere vacunarse, nadie la va a poder obligar a vacunarse. Pero después de estos estudios que se han hecho aquí muy concretos, el tema es que la combinación es segura. El tema que además aparece, Luciana, es que la combinación no va a ser posible para todos, porque no hay vacunas para todos, para hacer la combinación. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije de esto? Hoy lo confirmaron por lo menos las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto falta, Nelson, entonces? Última pregunta. ¿Para qué vacunen a los niños sin comorbilidades? Falta mucho. Ese es un punto que todavía está distante, no solamente acá en la Argentina, sino en muchas partes del mundo. Lo que está seguro como indicación es la vacunación con Pfizer o con Moderna para los chicos que tienen comorbilidad. El tema de los chicos sin comorbilidad es un capítulo que todavía está bajo estudio. Probablemente a lo mejor en el futuro se llegue a eso. Hoy por hoy no está establecido. Y tenemos una pregunta más. Me vacuné y después tuve coronavirus. ¿Mantengo anticuerpos altos, Nelson? Sí, la experiencia que mantiene anticuerpos altos. Igualmente el consejo es que se debe vacunar. Así como aquel que a lo mejor tuvo coronavirus y se dio una primera dosis. Y los estudios dicen que tiene altos niveles de anticuerpos, tiene que darse la segunda. Muy bien, y desde el punto de vista político...